Tras una semana en la que una tromba de agua hizo peligrar el tejado del Congreso... Eso se hunde. Hoy recibiremos a una invitada dispuesta a remover hasta sus cimientos. Y los de todo el sistema, si hace falta. Estamos hablando de que si asalto un estanco también soy aforada por eso. Y como de costumbre, un poco de agua no arrugará a Rosa Díez, diputada y portavoz de UPyD, que responderá esta noche en plató a las preguntas de Ana Pastor. Tenía un montón de citas. Como dijo Aristóteles, eclesiástico, autobombisbarc. Proverbios 19.5. Pero nos ha hecho un hueco para una entrevista que no deben perderse, sobre todo si forman parte de sus hordas de simpatizantes. Hay millones de españoles que son de UPyD y no lo saben. Vamos ya con la entrevista política de hoy. Voy a formularle, en nombre de mi grupo, señor presidente, una serie de preguntas concretas. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Yo ya sé que usted no es revolucionario. ¿Cuál de las dos cosas es su tesis? ¿Cuál es su tesis? O sea, ¿cree usted que los 5 millones de parados no encuentran trabajo porque son unos vagos? Porque están en su casa y no se dedican a buscar trabajo porque les pagan el subsidio de desempleo. ¿Es eso lo que quiere usted decir? No me llame demagoga, ministro. ¿Cuál es su tesis? ¿Persiguir el fraude? ¿O amnistiar a los defraudadores? Dígalo conmigo. Rescate. Rescate limitado. Rescate limitado. Rescate financiero. Rescate la hay. Rescate maravilloso. Pero rescate. Lo peor no son las medidas. Lo peor son las mentiras. Y eso, eso que usted ha hecho, déjeme que le diga, no tiene ni remedio ni perdón. Pues se la ve cabreada en ese vídeo resumen, pero aquí, Rosa Díez, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida al objetivo. Se estaba riendo escuchando algunas de sus intervenciones, viendo la cara de sus interlocutores, de que se reía mientras veía el vídeo. Bueno, te hace gracia, ¿no? A ver, en fin, alguna de las cosas y la cara de sorpresa que se le pone al presidente del gobierno cuando le dices cosas tan obvias, ¿no? Bueno, aquí de guindos digo a decir rescate, ¿eh? En una entrevista en este programa. Sí, les cuesta, pero finalmente terminan hablando de lo que es, porque, a ver, financieramente nos han rescatado, aunque no le quieran llamar así. Nos han prestado algunos, muchos miles de millones de euros para que nosotros rescatemos a las entidades financieras que ellos mismos habían contribuido a hundir. O sea que, si llamamos a las cosas por su nombre... Ahora hablamos de economía, pero le preguntaba si le gusta o le disgusta verse, porque esta semana de lo que más se ha hablado, de lo que más la gente ha comentado, es ese discurso de una botella. Hemos estado hablando de cuánto nos han costado las derrotas y quiero saber qué opina de todo lo que se ha dicho del discurso de la alcaldesa de Madrid, de la imagen que dimos. Si forma parte de cómo está ahora mismo la política de cuestionada, ¿qué piensa de todo eso? Hombre, yo creo, de verdad, creo que lo menos importante y que no ha contribuido en nada o en poquísimo a que no nos dieran los juegos es el discurso de la alcaldesa, se lo digo de verdad. ¿Usted cree que es culpa de la alcaldesa? No, el discurso no. No, el discurso, hombre, lógicamente algo tendrá la responsabilidad. No, yo creo que cuando se llega allí ya las cosas están, en fin, la presentación allí es importante y todo eso, pero yo creo que las cosas están ya bastante avanzadas y que los miembros del COI no están esperando a que ver lo último que dice, si lo dices en un inglés más perfecto o menos. ¿Pero a usted qué le pareció? Insisto que, en fin, ha habido miles de vídeos ya no solo por el inglés sino por el tono. ¿Qué le pareció? ¿Qué pensó? ¿Si lo vio? Bueno, sí que lo vi, sí. Hombre, pues no fue lo que más me encandiló, vamos a decir, pero tampoco creo que el discurso es el que motivó que fracasáramos en el intento de conseguir los juegos, se lo digo sinceramente. ¿No cree que fue lo determinante? ¿Lo determinante? No, no, yo no lo creo y mentiría si le digo eso. Yo creo que no debíamos haberlo intentado. Unión Procurso y Democracia lo dijo desde el primer momento, consideramos desde el primer momento que es muy importante apoyar el deporte, que es muy importante apoyar el empleo, que es muy importante apoyar el sector turístico, pero que eso tiene otras posibilidades y hay que hacerlo de otra manera y que ahora mismo que no tenemos los juegos, por ejemplo, habrá que seguir apoyando el deporte, ¿no? Por ejemplo, los deportistas que van a ir... Ese es el miedo que hay, ese es el miedo que hay, si va a haber inversión para el deporte que no sea el que todos conocemos. Pero también la pública, porque es que la pública es la primera que se retira, o sea, esa inversión pública que se iba a destinar a los juegos, a preparar los juegos y que se decía que era para los deportistas, hombre, pues vehiculicemosla, porque los deportistas que van a ir a los próximos juegos, todos estamos leyendo y escuchando que están teniendo que irse de España a entrenar fuera, que están teniendo que buscar sponsors, gente que luego a lo mejor vuelve siendo ya olímpica, ¿no? Entonces destinemos recursos a eso, destinemos recursos a instalaciones deportivas de base, que es donde se empiezan a gestar los buenos deportistas, en fin, hagamos la tarea, porque no nos han dado los juegos, ¿vale? Pero las cosas que hay que hacer, habrá que hacerlas. Además, hombre, creo que es importantísimo para que un país sea competitivo destinar más recursos a la educación, es súper importante, a la investigación, bueno, pues lo que no vamos a destinar a eso, destinémoslo a otras cosas que son muy importantes y que permiten colocar a nuestro país entre los más justos, o permitirían, entre los más justos, y esto es importante, y también entre los más competitivos del mundo. Bueno, hace justo una semana, que sabíamos que no nos daban los juegos esa derrota, y yo le hablaba de la imagen de los políticos, por la razón de Ana Botella, y también por la exigencia. Mucha gente nos decía a través de Twitter que a los políticos, a ustedes, no se les exige tanto como a los ciudadanos. Es decir, uno va a un trabajo, usted que tiene hijos en edad de pedir trabajo, y le exigen saber y de trabajar, quien tiene esa fortuna. Claro, claro. Se les exige tener un idioma, se les exige tener una preparación, y eso no ocurre con los políticos, y la gente se cabrea. Ana, no sé si esa es una exigencia que deberíamos hacerle también a la clase política, al menos desde, no sé si desde una generación en concreto, o a todos. Hombre, el máximo de preparación para cualquier actividad de tu vida, para el desarrollo de cualquier profesión, también para el desarrollo de la profesión política, porque, a ver, yo creo que hay que estar en contra, por lo menos yo lo estoy, de los profesionales de la política, pero no de los políticos profesionales, en el sentido de que se toman su trabajo muy en serio y procuran hacerlo lo mejor posible, rodeándose de la mejor gente posible. Yo creo que esa exigencia, en cualquier edad y en cualquier momento, es verdad que a mí me tienen que exigir no que hable muy bien inglés, que si lo hablo muchísimo mejor, sino que sea transparente, que gestione bien los recursos públicos, que no engañe a la gente. Así que no debería ser un requisito, ni eso, ni por ejemplo la formación, que alguien que aspira a presidente de gobierno o alcalde, Siempre es mejor. ¿Una carrera, unos idiomas? Siempre es mejor, cuando mejor, cuanto más preparado estés, por supuesto, pero yo creo que si solo fuera eso, o si eso fuera lo primero, no estaríamos juzgando a los políticos por lo que nos tienen que juzgar los ciudadanos, que es por el resultado que damos con el trabajo que desarrollamos. A ver, yo no hablo inglés, yo no hubiera ido allí a hacer un discurso en inglés porque no hablo inglés, y intentar memorizar y formularlo como que me lo sé, es una forma de engañar a la gente. Yo he estado en el Parlamento Europeo y he visto muchos ministros alemanes o franceses ir allí y no hablar en inglés, hablar en alemán o en francés. Algunos porque no sabían más idioma que el francés o que el alemán, y otros porque sabían peor cualquier segundo idioma que el propio, y porque para eso hay traductores. Lo importante no es en el idioma en el que lo digas, si lo puedes decir en el idioma de tus interlocutores, muchísimo mejor. Sí, yo lo digo porque para los ciudadanos, quizá no esa generación que no todo el mundo estudió. Sí, por la mía, que estudiamos en inglés y en francés. Pero a partir de ahora sí debería serlo. Hombre, yo creo que no tiene que ser un requisito fundamental, porque el requisito constitucional, en esta y en cualquier constitución del mundo, es tener mayoría de edad, ser español, estar, digamos, tranquilo con la justicia, en orden con la justicia. Ese es el requisito. A partir de ese requisito, todo lo demás es... Un requisito complementario que los ciudadanos nos pueden hacer a la hora de juzgarnos. Dice, oiga, este no me gusta porque a mí me parece que tiene que ser esto y lo otro. Que no le parece que sea el fundamental. No, vamos, no tiene que ser un requisito que te impida presentarte unas elecciones, porque como finalmente el ciudadano es el que te va a elegir o no te va a elegir, pues si no le parece al ciudadano que reúnes los requisitos que él te pondría, que no te vote. No, no, además en un país en el que no es bilingüe. Yo no iba tanto por lo del idioma, sino por la diferencia que hay entre el sector público y privado, porque es verdad que en el privado se exige, sobre todo a ciertos niveles, cierta preparación. Ha mencionado algo, por lo que le quiero preguntar, ha hablado de profesionales de la política y políticos profesionales. Y eso es otra cosa que está ahora mismo en cuestión, cuánta gente lleva toda la vida en política. Más allá de que sepan inglés y que tengan una formación y cada uno opine lo que quiera, ¿no deberían haberse dedicado a algo antes de la política? ¿Eso también se debería exigir a partir de ahora? Yo creo que el haberte dedicado a algo que para decirlo en términos coloquiales significa haber cotizado a la seguridad social por alguna otra cosa, sí que debiera de ser un requisito. Hombre, pero de una manera seria, quiero decir, a alguien que ha sido, por ejemplo, abogado... No, no, haber cotizado... A ver, no le puedes decir... Nosotros, por ejemplo, en nuestros estatutos obligamos a que la gente... Es decir, tenemos un requisito previo. El haber cotizado al menos dos años a la seguridad social, que significa que tienes una profesión previa. Sí, pero eso también tiene trampa, quiere decir cotizado... No, con una excepción. O sea, no cotizado, porque hayas desarrollado una tarea, con la que sea, que no tiene por qué ser ingeniero aeronáutico, puede ser taxista o puede ser carpintero o puede ser lo que sea. Es decir, que tú hayas aprendido a ganarte la vida, o sea, por decirlo en términos coloquiales, en lo que sea. Que hayas aprendido a ganarte la vida y que, dicho, en fin, de una manera coloquial, en este caso, sí, o con mucha provisionalidad, tengas dónde volver. Digo lo de tener dónde volver porque no es fácil que alguien te guarde el sitio. Sí, pero a usted fíjese que se lo han sacado. Yo, de hecho, miraba en su página web, en el blog... Sí, pero yo empecé a trabajar a los 18 años. Sí, pero reconozcame que lleva, corríjame si me equivoco, desde el 77, toda la vida en política... Sí, salió un periodo de dos años que en medio que me cogí y me volví a trabajar. Entonces, ¿cómo se puede pedir al resto, en el caso de su partido o no, que hayan hecho algo antes cuando usted, incluso se habla de eso, o sea, nadie, de otra mucha gente en la política, llevan toda la vida viviendo en la política? No, 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 es que yo antes de empezar a trabajar en una institución pública, en el sentido de haber sido cargo electo, sí que había trabajado. Yo empecé a trabajar, insisto. No había tenido una profesión y luego... Sí, 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 yo soy funcionario y yo gané unas oposiciones y trabajé en la administración y primero trabajé en otra empresa. ¿Durante cuánto tiempo, antes de dedicarse a la política? Pues, hombre, empecé a trabajar a los 18 años, tengo 61, estuve hasta que empecé en el... A ver, yo creo que en el 80 fue la primera vez que tuve un cargo electo, pues unos cuantos años, es decir, yo empecé a trabajar desde los 18 años. Empecé primero en una empresa, después hice unas oposiciones, saqué la plaza de la administración pública y después entré por primera vez como cargo electo, cargo público, en la diputación de Vizcaya. Es decir que... El otro día del diario El Mundo la sacaba en el ranking de los que, comparado con la edad, más tiempo llevaba viviendo la política. Por eso le apelaba a la coherencia. Esto es tan comparable... Quiero decir, esto que le estoy diciendo es tan comprobable que yo apelo a que cualquiera que tenga duda pueda comprobarla. Pero a usted le parece que eso es lógico, que alguien haya vivido toda la vida de la política. No, de la política no, yo he vivido de mi trabajo y mi trabajo ha sido la política. Sí, claro, pero... Sí, permítame, pero... Con el suelo público... Sí, 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 pero de mi trabajo y mi trabajo durante todos estos años ha sido un trabajo político. Yo he hecho un trabajo político, me he dedicado a hacer política, he estado en las instituciones políticas y he hecho un trabajo de representación de los cianos. Hay quien le puede parecer que es mucho tiempo y me parece razonable que le parezca eso, a quien le puede parecer que lo he hecho muy mal y también me parece razonable, a quien le puede parecer que lo he hecho razonablemente bien. Pero no le parece que tenga que ser otro requisito del que yo le hablaba, en un momento como este, alineado, tenía un desarrollo profesional largo, digo, dos o tres años. Yo creo, y también lo defendemos, por cierto, yo esto que le voy a decir ahora, digo, antes de que me lo pueda usted preguntar, o quizá no, lo defendía también cuando estaba, era afiliada del Partido Socialista, déjeme lo que le voy a decir ahora. Yo creo que es bueno que establezcamos por ley limitación de mandatos, que existen otros países europeos, es decir, que puedas estar dos legislaturas seguidas de alcalde, lo cual no significa que la tercera pueda ir a ser parlamentario, puedes presentarte y te eligen. Pero eso para alguien que nos está escuchando también es vivir de la política, ya sé que la frase no le gusta, pero es una frase que utiliza mucha gente. Ana, pero no es que no me guste, es que vivir de es peyorativo. Yo vivo del periodismo y usted vive de la política, o sea, no lleva ninguna connotación. Yo no le diría que usted vive del periodismo, yo diría que usted es periodista, pero bueno, que usted ejerce su profesión. Usted es política desde hace 34 años, si no me equivoco. No, no, yo soy política como ciudadana que soy, y además trabajo en la política desde hace 32 años, pero un político es un ciudadano y un ciudadano es un político. Yo soy ciudadano y soy político, y luego además tengo una representación política y hago política y desarrollo mi profesión como política desde hace muchos años. Y tiene un sueldo público, a eso iba. Ah, claro. O sea, a eso iba, eso es vivir de la política. Claro, a cada uno nos paga una empresa. En fin, yo creo que ya hemos establecido cuál es la diferencia. Bueno, avancemos, por no engancharnos ahí. Otro de los temas, desde luego, de la semana es la diada, es Cataluña, y usted ahí también es muy beligerante, muy dura en los mensajes. ¿Cuál es la solución, después de lo que hemos visto esta semana, de las posiciones de unos y de otros? ¿La solución respecto de qué? ¿Consulta sí o no, pararlo, hacer como que no existe, entrar directamente, si lo hacen, en fin? No, no es como, a ver, ¿hacer como que no existe gente que quiere la independencia? No, claro que existe gente que quiere la independencia de Cataluña. ¿Mucha en su opinión? No lo sé, parece que sí, que hay mucha gente. Ciertamente, no ha habido, salvo Esquerra Republicana, el resto de partidos políticos que han apoyado de una manera u otra tanto esta cadena como la manifestación del año pasado, pues no piden expresamente la independencia, pero vamos a suponer que efectivamente hay muchísimos cientos de miles de catalanes que quieren una Cataluña independiente de España. Bueno, hay otros que pensamos que eso es malo para Cataluña, para los ciudadanos de Cataluña. ¿Pero y qué hacemos con esa cantidad de gente? Bueno, se habla de más de un millón y medio de personas el día de la diada, pero las encuestas dicen que entre el 40 y el 50 por ciento. ¿Sabes qué pasa, Ana? Que es que no hay que hacer nada, hay que conocerlo y hay que convivirlo, porque es que no hay que hacer nada, digo, en el sentido de que las sociedades democráticas son sociedades plurales en las que conviven expresiones distintas. Sí, pero hay gente que quiere la independencia, ya no es una cuestión de hasta qué grado de autonomía, sino que quieren marcharse. Sí, dice, no, hay gente que quiere la independencia como hay gente que quiere que sea legal la pena de muerte. Bueno, en España no creo que haya ni en Cataluña. Mejor que no preguntemos. Bueno, mejor que no preguntemos, pero este dato sí lo tenemos, entre el 40 y el 50 por ciento de los catalanes lo quieren. Bueno, no, yo no lo creo, eso que usted me acaba de decir, de que entre el 50... No, no, lo digo por las encuestas, ¿qué? No, bueno, ya. Pero el 40 y el 50, según a quién le pregunten. Sí, según quién ha ido a votar, entonces no ha habido un 50 por ciento de ciudadanos que haya votado un programa electoral en favor de la independencia, eso no lo ha habido. Pero ni siquiera la composición del Parlamento le indica que, en fin, el número es... No, porque ahí hay una serie de partidos políticos que no hablan de la independencia, hablan del derecho a decidir, que por cierto en una democracia es el derecho a ir a votar. O sea, ese es el derecho a decidir. No, hasta ahí no, pero déjame que termine el argumento. Es decir, que una democracia es la pluralidad de expresiones y de proyectos y de objetivos políticos que conviven y encuentran el encaje entre mayorías y minorías. Entonces, uno puede querer lo que quiera y hay que respetarlo, pero eso no significa que uno tenga que cambiar la Constitución, por ejemplo, para ir al término este, porque haya una parte... A ver, la Constitución abarca toda España. Y la ruptura de España, de una parte de España que se separa del conjunto, es una cosa que nos afecta a todos los españoles. Así que si nos preguntaran a todos, ¿sí le parecería bien? A ver, la independencia es una cosa que nos afecta a todos los españoles. No, digo, si nos preguntaran a todos, ¿le parecería bien una consulta a nivel nacional? A ver, yo no convocaría un referéndum para la independencia, pero esa es la condición en todo caso. A nivel nacional tendríamos que contestarla todos los españoles. Y hay quien la esté escuchando y piense, y hay alguien que esté a favor, por ejemplo, de la independencia, o por lo menos de preguntar qué tiene de malo preguntar. Y si hay que cambiar la Constitución, como usted dice, que se ha cambiado para otras cosas, incluso UPyD pide cambios en otros aspectos... Sí, pero los tendríamos que votar todos los españoles. Sí, pero ¿por qué no cambiarlo? Pregunto, sometido, como usted dice, a un tipo de votación que se determine. ¿Y por qué sí? Es decir, que... No, que decidan los ciudadanos. No, pero para que alguien convoque un referéndum para preguntar a todos los españoles si está de acuerdo en que una parte de España se vaya de España, tendría la mayoría de los españoles, o la mayoría de los españoles representados a través de sus partidos políticos, tendría que llegar a la conclusión de que esa pregunta es una pregunta oportuna. Porque si nos lo tenemos que preguntar a todos los españoles, pues la mayoría del Parlamento español tendría que estar de acuerdo en que hay que preguntarles a los españoles eso. Si hubiera una mayoría en el Parlamento español, una mayoría, no un partido solo, sino una mayoría suficiente, que me parece un tema importante, que dice... Es mejor preguntar a todos los españoles si están de acuerdo con que Cataluña sea independiente, pues si hubiera esa mayoría, pues nos preguntarían a todos los españoles. Pero si esa mayoría es de una parte, es que... A ver, la democracia, no digo en España, la democracia es inclusiva. La democracia no te obliga a elegir. No expulsa a nadie. Sí, pero reconozcame que el tema está atascado. Usted decía, bueno, si finalmente... No, atascado no está. Atascado está, porque Artur Mas insiste en que va a convocarlo. Bueno, pues será en contra de la ley. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que no se podrá convocar. Pero como lo frena, se lo anuncia, 2014, que está aquí al lado. Es que, oiga, el Estado de Derecho tiene reglas. Y no se puede... O sea, usted le... Si pone la carretera que no se puede ir a más de 120 y usted va a 140, ¿qué le pasa? ¿Qué le pone...? Y dice, es que a mí me da la gana. Es que yo anuncio que por esta carretera voy a ir a 140. Y dice, bueno, para que no se ponga farruca, perdónenme la expresión, pues vamos a dejarla, porque si no, menuda es sana. Se nos va a poner farruca y nos va a poner verdes en la sexta todas las noches de los domingos. Y entonces la vamos a dejar que vaya a 140. Pues no, oiga, usted tiene que cumplir la ley. Y cuando tenga mayoría para cambiar la norma de tráfico, conseguirá quizá que en esa carretera pueda ir a 140. ¿Y hay pacto, o posibilidad de pacto, insisto, entre Cataluña, el gobierno de Cataluña y el gobierno de Madrid? ¿Se han reunido en secreto o nos hemos enterado después? No lo sé, claro, esa es la cuestión, lo del secreto. ¿Pero cree que ahí puede haber algo de pacto? ¿Le llega algo? No, no me llega nada, francamente, no me llega nada. ¿No tiene información? No tengo ninguna, seguramente tiene usted más que yo. No, no, que va, que va, por eso le pregunto. Una de las cosas que también se le critica a usted es el cambio que ha hecho. Usted empezó como consejera, o uno de los cargos que tuvo, como consejera en el gobierno vasco, con apoyo nacionalista. Usted apoyaba a los nacionalistas. No, nosotros apoyábamos. Ustedes apoyaban a los nacionalistas. En aquel momento no le oíamos frases tan duras como las que hace ahora sobre los nacionalistas. ¿Qué ha pasado en todo ese tiempo? ¿Qué ha cambiado? Además de Rosa Díez de... No, seguramente que lo que ha cambiado es que usted es muy joven, porque yo le voy a mandar algunos de los artículos que escribía cuando yo era consejera, en las que decía cosas muy similares a las que usted... Bueno, no te acaban los nacionalistas así. Usted mándemelos, mándemelos que los contaré. Pues, sí, sí. Pero yo le puedo leer frases de ahora mismo. Sí, pero se los voy a mandar. Nada de lo que pide más es inconstitucional, que ya lo hemos comentado, pero ha llegado a decir que el nacionalismo es la ruina para España y para Europa. ¿Decía eso cuando usted estaba en un gobierno con los nacionalistas? Bueno, como me acabo de comprometer en... Lo sacaremos. Yo le voy a mandar los artículos porque, efectivamente, en lo sustancial, en relación con el nacionalismo, cuando el nacionalismo... A ver, parece una obviedad tener que decir estas cosas, pero las voy a decir. Yo creo que con los nacionalistas se pueden pactar muchas cosas. De hecho, yo pacto ahora en el Parlamento Nacional muchas cosas. Hombre, señora Rosadilla, si usted dice que Ana Pastor es la ruina para España y para Europa, un poquito más va a costar pactar. No, no, no. Yo creo que con los nacionalistas, y de hecho lo practicamos, se pueden pactar muchas cosas. Otra cosa es que yo creo que el nacionalismo es negativo. O sea, que el nacionalismo, en fin, como ideología o como religión, pónganlo como quiera, no ha sido, en la historia de Europa, no ha sido un beneficio para Europa, sino lo contrario. Y eso que le digo yo ahora, pues, por ejemplo, en la campaña del 99, que yo era candidata número uno a las listas del Partido Socialista, solía explicar lo de que no me gustaba ningún nacionalismo, ni el europeo, ni el nacional, ni el periférico. Pues sí, el del PNV. Otra cosa es que tú hagas pactos, a ver, pactos de los que no tienen que ver con lo que a ti te parece que no se puede pactar con un nacionalista, que por cierto, el Partido Socialista, durante esos gobiernos de coalición, no lo pactó. Por ejemplo, el modelo territorial del Estado nunca estuvo en los pactos entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista. Lo que quiero decir es que no ha cambiado de posición, siempre ha sido la misma, tan beligerante, tan dura, con los nacionalistas. Escúcheme una cosa, cambiar de posición es propio de los seres humanos y de los seres inteligentes y de la evolución, pero en lo sustancial, no. Bárcenas, la hemos escuchado tener unas broncas con el presidente de gobierno, habíamos visto alguna de las imágenes en el Congreso, ¿por qué tendríamos que creer a un tipo que está en la cárcel, que no ha conseguido explicarle a nadie dónde ha sacado los 45 millones de euros en Suiza, y no al presidente del gobierno al que usted ataca? No, si no se trata de creer a Bárcenas, se trata de que el presidente del gobierno no ha dicho verdad y eso está aprobado al margen de lo que diga Bárcenas. Es decir, que no es o Bárcenas o Rajoy, sino que el presidente del gobierno... Bueno, en este caso es Bárcenas o Rajoy, porque uno mantiene una posición y el otro la contraria. No, el presidente del gobierno en sede parlamentaria, por ejemplo, en esos primeros planos, en ese primer vídeo que han puesto, en el que era del 1 de agosto, en el que le hacíamos una serie de preguntas al presidente del gobierno, el presidente del gobierno en esa comparecencia no dijo verdad, pero no en relación con lo que dice Bárcenas, sino en relación con cosas probadas. Por ejemplo, dijo que no tenía ya ninguna relación con Bárcenas, que no mantenía ningún tipo de contacto, que Bárcenas estaba fuera de cualquier relación con el Partido Popular cuando ellos llegaron, que nunca habían cobrado sobresueldos, que nunca... Bueno, todo eso se ha mostrado que no es cierto, pero no es porque lo diga Bárcenas, sino porque se ha mostrado que no es cierto, incluso algunos de los que han declarado del Partido Popular, después en sede judicial, como la propia Mariela Odores de Cospedal, ha contradicho, o contradecido, que diría el otro, al presidente del gobierno. Entonces, la cuestión es que el presidente del gobierno, en sede parlamentaria, no ha dicho verdad, o ha callado, porque de las 20 preguntas que yo le hice en nombre de Unión, Progreso y Democracia, no me contestó a ninguna, a ninguna sobre hechos que eran probados y que no tenían que ver con lo que Bárcenas decía. Dijo que no había vuelto a hablar con él y encontramos los SMS que le mandaba hasta fechas muy recientes, que no tenía ninguna relación con él y sabíamos que le había estado pagando el sueldo. Que no estaba en el partido, decía, lo digo porque ha insistido de nuevo el presidente del gobierno, que no estaba en el partido, a pesar de esa nominada. Claro, es que es una cosa tremenda, porque dice, no tenía cargo ya, no tenía cargo ni orgánico, por así decir, ni profesional, ni carné, ya no era afiliado. Lo único que tenía era sueldo. En fin, los españoles tontos no somos. ¿Hay alguna de las medidas que ustedes han propuesto, decía usted, mentir en el Parlamento, que creía que vaya a salir adelante? Porque también hay mucho enfado en la oposición con que ni siquiera se permita preguntar, que el PP dice que no es así. ¿Usted cree que alguna de las iniciativas de, no sé cómo llamarlo, regeneración van a salir adelante? Sí, la región de regeneración democrática y de exigencia, transparencia. Bueno, vamos a ver, la semana que viene formularemos alguna nueva. Yo creo que hay, en la sociedad española hay una exigencia hoy muchísimo mayor, afortunadamente, los ciudadanos nos tiran de la solapa en ese sentido. El Partido Popular no es ajeno a esa reivindicación ciudadana. Yo creo que muchísimos votantes del Partido Popular también quieren que su partido se comporte de otra manera y creo que podemos hacer mella y que haya un comportamiento más respetuoso con el Parlamento, que al fin y al cabo es la institución que tiene la obligación de controlar al gobierno. Crisis económica. Hemos escuchado a varios miembros del gobierno decir que hemos tocado fondo. Hay quien lo pone en duda por el dato del paro, pero lo cierto es que hay otros indicadores que pueden hablar de esa, en fin, prote verde y esperanza. ¿Usted cree que estamos tocando fondo? ¿Qué hemos tocado fondo? ¿Empezamos a despegar? Da la sensación de que hemos tocado fondo. Yo quiero creerme la parte más positiva de esta. Otra cosa es tocar pero no siempre es lo mismo tocar fondo que empezar a subir. O sea, que ahí le da un margen al gobierno, ¿no? No, hombre, no es solo el gobierno, son muchas... Bueno, todas las instituciones que están involucradas. Hombre, si les damos... Si cuando Funcas dice una cosa negativa nos lo creemos y apelamos a que instituciones públicas o privadas den datos negativos como una verdad revelada, pues también tendremos que creernos que efectivamente da la impresión de que estamos en un momento en el que podemos empezar a remontar. Lo que pasa es que no vamos a remontar automáticamente, hay que hacer muchas cosas para que verdaderamente el fondo, es decir, no seguir cayendo se transforme en empezar a subir. A veces no es lo mismo. Podemos quedarnos en el fondo un montón de tiempo. ¿Y qué credibilidad? Le da otra de las noticias que ha salido esta semana y es esa posibilidad de que ETA entregue en Navidad parte de su arsenal en un discurso que usted tiene también siempre de absoluta incrédula. ¿Qué piensa que puede ocurrir de aquí a Navidad? Es que... Bueno, no lo sé. A ver, yo especular... Especular sobre especulaciones no me gusta, pero es que no me parece sustancial que nos entreguen unas pistolas en el supuesto de que son... Pero se ha pedido muchas veces, ¿no? Nosotros nunca lo hemos puesto. Digo nosotros y en esto, fíjate, en el nosotros es mucho más amplio que UPyD. No, no, en general, yo creo que toda la gente que de verdad lleva mucho tiempo en esta guerra para terminar con ETA, que es muchísima gente muy transversal y de muchos grupos y partidos políticos, siempre hemos sabido que la entrega de las armas puede ser simbólicamente un acto importante, pero que realmente si ETA no ha desaparecido, es decir, si no ha decidido desaparecer, se queda en eso, en lo simbólico. No, no le parece que sea más allá de un puesto. Bueno, que no sé, no sé si las van a entregar o no, a mí me... Digo, si lo hacen. Pero usted sabe, Ana, que yo te entrego una pistola y mañana tengo dos, ¿no? O sea, quiere decir que la decisión definitiva es que yo decida desaparecer como organización terrorista porque decía hace poco, no recuerdo quién, pero hace poco leí de alguien, un experto de estos de lucha antiterrorista que decía de qué sirve que entreguen unas pistolas roñosas. Lo bueno es cuando la Guardia Civil y la Policía Nacional les quita las que están en uso. Bueno, para entender que lo importante no es que entreguen unas armas, unos arsenales o lo que sea, sino que consigamos entre todos que ETA deje de existir y entonces, pues muerto el perro se acabó la rabia. Bueno, estamos hablando de Madrid, de Cataluña, de ETA, de la crisis económica y hasta de Bárcenas. Quiero hacer una pequeña pausa para que escuche una declaración que causó mucha polémica y no solo en las redes y después de la pausa lo comentamos. Hay millones de españoles que son de UPyD y no lo saben. Españoles que son de UPyD y no lo saben. Hay millones de españoles que son de UPyD y no lo saben. Lo repetiría aquí, volvería a asegurarlo, sí. De la misma manera que en esa entrevista, porque esa es una entrevista de una agencia de este verano que además la entrevista, aparte de ese corte que es llamativo y yo lo entiendo y además... La frase se las trae, señora Díaz. La frase se las trae porque tiene la habilidad de leerle el pensamiento a millones de españoles. No, no, no. Lo cual envidio. No, no, no. Es que claro, si usted ve la entrevista completa, que por cierto está colgada completa, o sea que se puede poner también completa, cualquiera que nos pueda estar oyendo, viendo en este momento, la puede ver completa. A mí me estaban preguntando si éramos más de derechas o más de izquierdas, que es una pregunta típica que usted conoce en relación con... Sí, tuvimos una agria polémica usted y yo, no saqué ninguna conclusión. Agria, yo, bueno, nunca la he considerado agria, pero en todo caso un debate y me estaban preguntando eso y yo, entonces, bueno, yo no sé y de dónde vienen los votantes y tal y yo le contestaba al periodista, bueno, yo no sé de dónde vienen, me tengo que fiar de lo que dice el CIS, que es el que hace análisis sociológicos, digamos, más allá de lo que cuece ni la traslación de cuántos diputados y cuántos senadores, suele analizar y analiza bien, desde mi punto de vista, por lo menos con mucha profesionalidad, en fin, toda esa cosa sociológica de cómo nos consideramos los españoles. Y yo le estaba contando al periodista lo que le voy a contar a usted ahora, que en los últimos informes del CIS, reiterados, en los últimos barómetros, ya sabe que hay una pregunta que es usted, de cero a diez cómo califica a los partidos políticos, de cero creo que es lo más a la derecha y diez lo más a la izquierda, no sé si es al contrario, pero en todo caso es eso, de cero a diez, ¿no? Y entonces, los ciudadanos van calificándonos a los partidos políticos, nos van poniendo 5,5, 4,5, lo que fuere. Y luego, de cero a diez, ¿usted dónde se sitúa? Y resulta que es que el 80% de los españoles se sitúa en esa respuesta que le da al CIS, donde nos sitúa a nosotros y yo eso se lo expliqué al periodista y dije, bueno, si veo que insiste, millones de españoles han sido pedidos, pero insisto, perdóneme, pero insisto no porque yo lea la mente como usted me ha dicho que ya me gustaría leer la mente, sino porque el CIS dice que los españoles cuando se califican a sí mismos como de derechas o de izquierdas y califican a los partidos, millones de ellos nos califican en el sitio que se califican así. Entonces, es una expresión que, en fin, que mantiene, déjeme que se me mantiene. La había hecho mil veces antes y nunca había tenido ese éxito. Déjeme que le pregunte por los líos internos porque es verdad que tiene algunos. En Cantabria, 36 de 81 afiliados se marchan por discrepancia con la ley de la Nación, que es usted, en el País Vasco, su coordinador, los cabezas de cartel de municipales de Vitoria, etcétera, etcétera. ¿Qué lío tiene el interno? ¿Es usted que tiene mano duro? Ah, ¿no tiene lío interno? ¿Y esto entonces? Pues mire, dice, cabezas de listas, se marchan... Tengo un montón de ejemplos, no sé si alguno los habrá conseguido solucionar, pero... Es que no, es que, verá, en nuestro partido todas las cabezas de listas se eligen por primarias, todos. Hemos hecho alrededor de 400 procesos de primarias en los tres últimos años, 400 procesos de primarias. Y se han marchado cinco cabezas de lista, cinco cabezas de lista que fueron elegidos por primarias sin que ningún partido, ningún periódico, ningún medio de comunicación les diera ni cinco segundos cuando eran candidatos y hacían campaña, después de que no fueron elegidos ni concejales ni diputados no volvieron a hacer nada y un año y medio más tarde se han marchado al partido y han... No, pero esto que le estoy diciendo también se puede comprobar. Bueno, seguro que muchos de nuestros espectadores que suelen hacerlo... Ojalá. Le agradezco mucho que haya venido, por cierto, a un programa que uno de sus diputados se llamó Chusma. Sabe que el señor Gorriarán nos llamó Chusma. Pues no, no lo sabía. Luego es verdad que se disculpó de aquella manera, pero usted no nos considera Chusma, ¿no? Yo estoy aquí. Bueno, si se disculpó, supongo que a usted no le gustaría que yo la llamara Chusma y luego me disculpara, ¿no? A ver, yo creo que los seres humanos cometemos errores y que lo bueno de los seres humanos es que tenemos la capacidad de cometerlos y la capacidad de retificar. Incluidos los políticos. Somos seres humanos. Sí, sí, yo siempre digo que hay días que parece que no, pero sí. No, no, incluidos los periodistas. También hay días que parece que no, pero sí. Incluso en algunos programas en concreto. Bueno, le agradezco mucho que haya estado aquí, Rosa Díaz. Muchas gracias. Gracias.